Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer un caldo de pescado perfecto para toda la familia con un pescado blanco sin espinas y les voy a enseñar cómo darle mucho sabor a este caldo, les va a encantar. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para este caldo vamos a usar filetes de tilapia. Los cortamos a la mitad porque es más fácil manejarlos. Y como la tilapia es un pescado con sabor muy suave, vamos a realzar el sabor del caldo con camarón seco. Y a estos necesitamos removerle los ojos para que no se amargue el caldo. Para darle sabor y color al caldo vamos a usar 4 jitomates bien maduros. 2 chiles guajillo limpios por fuera y sin semillas. Y estos no son picantes, pero le dan cuerpo y color al caldo. Un chile ancho para profundizar el sabor. Y si lo quieren picocito unos chiles de árbol. Y estos son de acuerdo a como comen picante en su casa. También vamos a necesitar media cebolla cortada en medias lunas. Y tres dientes de ajo. Dos los usamos junto con la cebolla y uno lo dejamos en crudo. Y un poro o puerro y en inglés se llama Lick. Cortado en rebanadas. Para sazonar vamos a usar una hoja de laurel, orégano mexicano y sal. Y para aromatizar pueden usar cilantro o epazote. Yo voy a usar cilantro. De verduras vamos a usar un par de zanahorias peladas y cortadas en cubitos. Y unas papas que ya pelé y corté en cubos y las tengo en agua para que no cambien de color. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén con aceite caliente agregamos la cebolla, el poro y dos de los tres dientes de ajo de la receta. Los cocinamos a fuego medio moviendo constantemente hasta que se suavicen. Aproximadamente unos 5 a 6 minutos. Y los retiramos. Bajamos a lumbre baja, añadimos los camarones secos y los vamos a freír también. Esto nos va a ayudar a que nuestro caldo salga todavía más sabroso. Un minuto después agregamos los guajillo y el ancho que corté en trozos para que sea más fácil manejarlos. Además de los chiles de árbol. Y movemos constantemente los chiles para evitar que se quemen y se amarguen. Una vez que los chiles empiezan a desprender su aroma alrededor de un par de minutos después, es hora de agregar los jitomates, los cuales corté en trozos. Esto, además de sabor, le va a dar más cuerpo al caldo. Transcurridos un par de minutos, añadimos agua y cubrimos. Han pasado 10 minutos y tanto los chiles como los jitomates ya están suavecitos. Apagamos la lumbre y los dejamos entillear. En el vaso de la licuadora agregamos el sofrito de chiles, jitomate y camarones secos. La cebolla, los ajos y el poro que freímos. El diente de ajo que dejamos crudo. Agua. Y lo licuamos. Y cuando queda bien licuado, lo colamos. Ahora que ya tenemos las verduras picadas y la salsa roja, vamos a terminar este caldito. Vámonos a la estufa. En una olla con aceite caliente, agregamos la salsa que acabamos de preparar. La hojita del laurel. El orégano deshecho entre nuestras manos. Y cocinamos a lumbre media para que los sabores se integren. Diez minutos después, agregamos las papas con todo y el agua de remojo. Las zanahorias, más agua y sal. Han transcurrido 20 minutos y he estado cocinando a lumbre media. Y las verduras están a media cocción. Es hora de incorporar el pescado. Aromatizamos con cilantro picado o con epazote, el que hayan decidido utilizar. Como el pescado estaba frío, bajó la temperatura del caldo. Dejamos que dé un hervor. Y entonces bajamos a lumbre bien bajita para que se terminen de cocer tanto las verduras como el pescado. Y de esta manera, el pescado queda entero y no se desbarata. Cinco minutos después, las verduras están perfectamente cocidas y el pescado también. Y este caldo de pescado, está listo para servirse. Y no podían faltar sus tortillas de maíz calientitas, recién hechas. Y lo servimos con cebolla y chile verde picado. Y un chorrito de limón. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jaúja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima. ¡Oye, no salpiques! ¡Me manchaste en mis lentes! Vamos a tomar. Ok. Este caldito, es un verdadero poema. Y hablando de poemas, ahí te voy el poema del pescado en caldo. ¡Aguas, pescado! ¡Aguas, aguas! ¡Pescadito! Que del agua te van a sacar. Si no te escondes y te cuidas, en este caldito, vas a acabar. Ya acabó. ¡Buen provecho! ¿Qué tal está el caldito? Bendiciones a Dios de Dios. También nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias. ¡Provechito! ¡Oh, gracias! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Gracias!